Hola, 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 después de Frank Sinatra, yo, y Ángel Mike, también que me va a acompañar. Bueno, la idea es que las chicas nos enseñen algo. Para el Club Mar del Plata es un honor, una satisfacción tener a dos destacadas jugadoras profesionales. La señorita Susana Garmendia, que se me perdió. Gracias. La Argentina ganó todo. Campeona de menores, de juveniles, de mayores, campeona sudamericana, varias veces integrante del equipo argentino de la Copa de los Andes. En fin, no le quedó nada. La otra... La otra integrante de este espectáculo... Yo me fui cuando vino Susana. Exacto. También campeona argentina, integrante del equipo argentino de la Copa de los Andes, y representante del golf argentino femenino en la gira profesional de los Estados Unidos durante 18 años. Agradecerle a Silvia que esté aquí, bueno, está de más. Aparte, una cuestión de amistad de muchos años. Y la fuimos a buscar, la invitamos. Y acá está. Ahora, la capitana y su capitana del club, señora de Fernández, señorita, señora Diana, se van a hacer cargo de la aposta y van a decir y a explicar qué es lo que va a pasar. Con ustedes, la capitana y su capitana del club. Bueno, ante todo, quiero agradecerles que hayan venido. Creo que las dos, Susana y yo, tuvimos una experiencia muy linda. Pasando yo 18 años en Estados Unidos y ella tuvo la oportunidad de competir en el tour europeo. Creo que las dos aprendimos mucho. Sin ninguna duda, el ajuste al haber ido a Estados Unidos fue grande. Al principio, con el idioma y, por supuesto, tratando de conocer todas las canchas distintas, las caídas de los grines, en fin. Y sobre todo, recorriendo el país solamente, ya fue difícil. No obstante, el siempre trataba de salir a la cancha, seguir a las jugadoras que estaban jugando bien y así aprender un poco más del swing. Quizás lo más importante que tuve que hacer cuando llegué a Estados Unidos fue aprender mi swing. Hasta ese momento, jugando acá en Argentina, jugaba mucho, digamos, naturalmente, sin pensar. Fue la época linda. Pero luego, al llegar allá, jugando todas las semanas, cuando uno se pierde con el swing, tiene que aprender, digamos, a encontrarse uno mismo, porque no hay tiempo de ir al profesional, tomar una lección, afianzarse con el cambio. Así que para mí fue, digamos, el primer año aprender de todo. Y, bueno, del swing, quizás debería dejarla a Susana. Ella tiene más experiencia que yo en ese sentido. Pero creo que lo que más aprendí del swing de golf es ritmo, la parada en frente de la pelota, lo importante que es, lo importante que es un buen grip. Y, bueno, últimamente, creo que todos ya conocen a David Ledbetter, el profesor de Nick Faldo, Nick Price, David Frost. Creo que en los últimos años uno de los mayores descubrimientos del swing ha sido la unión de los brazos al cuerpo. Dejar prácticamente que las manos no trabajen y girar los hombros, girando el cuerpo, dejando los brazos lo más cerca posible en ese giro. Yo voy a pegar unos tiros, estoy pegando hierro 9 y después vamos a seguir al hierro 7, 5, hasta el drive. Y háganos preguntas, si tienen alguna, porque si no es muy difícil cubrir todo lo que pensamos. Vamos. Ahí Susana juega el drive y prácticamente, a pesar de que las dos tenemos un swing distinto, creo que las dos estamos concentrándonos en el timing, en el ritmo con el cual se hace swing. Algo que cabe destacar, seguí pegando Susana. Algo que cabe destacar es la postura. La postura frente a la pelota es relajada y es cómoda. Se siente uno de mirarla como que está sin crear ningún ángulo con las manos. Ni adelanta las manos demasiado, ni las tiene atrasadas, ni está en una posición de tensión. Es una posición muy cómoda, muy atlética. Y al mismo tiempo mantiene la postura, a pesar de que le tira la pelota con fuerza, ella mantiene la postura del adres, ni se levanta al pegarle, ni se agacha excesivamente. Mantiene más o menos el mismo nivel. La cabeza ni sube ni baja. La cabeza se mueve un poco hacia la derecha y de vuelta a la izquierda. Pero ni sube ni baja. Muy bien. Creo que las dos descubrimos que cuando nos fuimos a jugar al extranjero, nos dimos cuenta qué bueno que es el nivel golfístico en nuestro país. porque sin pasar mucho tiempo pudimos adaptarnos y jugar en canchas que son tan distintas y al mismo tiempo competir y tener un cierto grado, digamos, de... va, que nos haya ido bien. Quiere decir que el golf argentino tiene muy buen nivel, no solamente en el nivel masculino, sino también femenino. ya vamos a traer a Betty Rosillaco, que tiene unos golpes por mí. ¡Aplausos! 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 ¿Seis? ¡Seis! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Está buscando nada más que el girador, ¿ya mente? ¡Estoy nada más que sacando el palo en línea! ¡Girando! ¡Girando! ¡Los brazos! Sueltos Lo que está buscando es higas Estar lo más relajada posible Frente a la pelota Buscar el giro de hombros Y que el pan no salga el hombro Para tener un buen grip Es importante que ambas manos Se enfrenten La mano izquierda Es más de palma que de dedos Y va diagonalmente Cruzando la palma De la mano izquierda Y algo que es importante A pesar de que ambas manos se enfrentan Es cuando tomamos el palo Las manos tienen que ir Un poquito hacia adentro No dejar Que la mano izquierda quede Floja o abierta O la mano derecha por debajo Sino ambas manos Enfrentándose Y un poquito hacia adentro Es... Yo sé... Veo muchos jugadores Sobre todo en Estados Unidos Por lo general El error que cometen Es poner la mano derecha Muy debajo Es una sensación de poder Quizás cuando uno está Enfrente de la pelota Pero en el momento del impacto La misma fuerza centrífuga Va a ser que al regresar La cara del palo Este cerrada Y no es Como queremos llevar el palo En la dirección Del objetivo Esta es la posición De fuerza De la mano derecha Si la mano derecha Empieza en esta posición O demasiado O demasiado Volcada para el otro lado La cara del palo No va a estar Square Como debe estar Por eso el grip Es muy importante Es algo Que a pesar que uno Lo aprende Tiene que siempre Tratar de corregirlo Tratar de tener el palo En la posición Indicada La mano derecha Para no cometer El error De tener la mano Muy abierta Es más En los dedos Que en la palma Más bien En los dedos Y muy floja La mano derecha Prácticamente Ponemos la mano derecha En el palo Pero no apretando Bueno Hay distintas formas Yo personalmente Uso Overlap Algunos cruzan Depende De la comodidad Del tamaño De las manos No necesitas Quien cruza Es Betty Chocó Preséntala Chocó Cortito Preséntala vos Es de tu época Preséntala vos Que soy bien Mirá lo que me decís Yo soy más vieja Aquella Bueno Creo que A Betty La conocen todos Y los que no la conocen Deberían conocerla Porque realmente Ha jugado al gol Por muchos Muchos años Y además Muy bien Y el mascarado No se ríe Betty Es Campeona argentina Campeona sudamericana Integrante del equipo La copa los andes Integrante del equipo mundial Lo único que no hizo Fue irse a estados unidos O ropa Falta de estado ¿Por qué? Falta de estado Falta de distancia Pero en boca De cualquier lado Así que En todo caso Betty lo sé yo No tires más Betty No tires más Betty No tires más Betty lo tenés que contar ¿Te cuento? Sí, contalo Yo no Así nomás Últimamente estoy Con la pierna derecha Demasiado dura Y el otro día María Noverón Una amiga mía Por teléfono charlando Me comentó Que había visto En la clínica De Charlie Epps Y que le había dicho Que lo que tenía que hacer Era tirar el pie Era tirar el pie para adelante ¿Cierto? Y lo probé hoy En los segundos nueve hoyos Y realmente me surtió mucho efecto Porque yo le hacía poco esto Así se me quedaba a medida dura Al intentar hacer esto Como que el cuerpo pase solo No sé si es válido o no Pero Claro que es válido Lo que ella está Lo que está diciendo Ahí no había resultado Pensando solamente En terminar Con la punta del pie Realmente en el suelo Y enfrentando el objetivo Quizás Y mirar la pelota Exacto Lo mismo Podrías haber logrado Quizás tratando De terminar el swing Llegar hasta el finish Que te saquen una foto ¿No es cierto? Es decir Hay muchas formas De que una persona Termine el swing Pero terminar el swing Es muy muy importante Porque se pueden corregir Muchas cosas de vuelta Muy bien Y además otra vez La misma teoría Que si giramos de ida El mismo giro que hicimos de ida Lo hacemos de vuelta Se pega a través de la pelota Y no a la pelota Y eso es probablemente Lo que ella está haciendo Tratando de lograr más distancia Atacar la pelota Pero quedándose Ahí en el momento del impacto En vez de terminar Y como está llegando La lluvia También quiero presentar A una gran jugadora Que tuve el gusto De jugar por primera vez Mercedes Consoli Y mañana también Que vamos a jugar Con Laura Campeona del club Y bueno Todos que están Vamos a poder jugar Muy bien Nosotros vamos a que Esperarse que se pongan Muy nerviosos No, tengo mi drive allá Vamos, vamos chicas Un swing Un swing Pero ya está Eso sí Cuando se dan del hoyo uno No las para nadie, ¿no? No Ah Lo sentí si está a tu altura Cualquier cosa Cualquier cosa es culpa del rango Sí, sí No te dan conmigo Culpa Es la primera Es la primera Primera Una más Ahora ya le sentiste La cabeza El palo Muy bien Estamos al banco Que le trae Que no hay El pedista Por eso No hay Despacito Que es de Betty Bueno, a ver Trato de no partirme el drive Despacito Que es de Betty Bueno, a ver Muy bien, y como ella dijo, ahí tienen la ley del triángulo. Se paró, tranquila, ni un swing de práctica. Lo que es es joven, ¿no? Me preguntan si tiene algo que ver la técnica de los palos. Estos palos que estoy jugando se llaman Cleveland Classics. Son nuevos, son muy distintos, tienen una cabeza muy rara. Y hace más o menos seis meses que los estoy jugando. Me gustan y creo que me facilita pegarle, sobre todo a los hierros largos. Son unos palos muy distintos. Entonces, la vara se une a la cabeza del palo, más arriba de lo normal y más hacia el centro de la cara del palo. Lo que hace de que no haya tanto torque. Que no se mueva tanto en el momento del impacto. Como al menos eso es técnicamente lo que debería suceder, ¿no es cierto? No hay ningún palo, desafortunadamente, en el mercado que le pegue solo. Pero es un buen palo, la vara está arriba, así que tiene bastante peso abajo. Y como vieron, le pego a la pelota quizás un poco alta. Es lo único que le encuentro, que cuando hay mucho viento me da trabajo pegarle bajo la pelota. Pero creo que la mayoría de los palos hoy en día están hechos para que se le pegue fácil. Y pegarle fácil un palo es pegarle en el aire. Así que la mayoría de los palos, la tecnología de hoy, es mucho peso en la base. La calidad que distribuye el peso. Y hace que así, aunque uno no le pegue en el medio de la cara del palo, el tiro salga medianamente derecho. Yo creo que los palos de los últimos años han mejorado y han ayudado mucho al golfista. Hay una gran diferencia entre los hierros 3D antes, esa vara chiquita, una cara difícil de pegar, a lo que se ve ahora. Y por supuesto las maderas, estoy seguro de que muchos de ustedes tienen estos drives con la cabeza grande, Big Bertha o cualquiera de esos palos. Y realmente facilitan pegarle a la pelota como también así gana la instancia. Vamos al bánker. Chau. Chau. Gracias por ver el video.